Desde Sauce 5 al norte de Guayaquil y justo detrás de esta puerta han cruzado muchas personas en busca de aprender actuación, salir en un proyecto o hacer de este un verdadero estilo de vida. Y es que hace 20 años Grupo Creaciones se ha convertido en un semillero, dando la oportunidad a jóvenes y adultos de hacer de la interpretación un verdadero estilo de vida. Soy Carla Ronquillo, acompáñenme en este 20 aniversario de Grupo Creaciones y todo comienza justo aquí. Grupo Creaciones nació en el año 2004 en la Universidad de Guayaquil cuando yo estudiaba la carrera de licenciatura en comunicación social. Y bueno, a raíz de un trabajo que se nos envió a hacer un cortometraje, esta fue la oportunidad que yo tuve como estudiante en ese momento de dar rienda suelta a mi creatividad. Y es aquí donde yo me aventuré sin conocimientos de guión, sin conocimientos de técnicos porque éramos estudiantes, con las cámaras de la universidad y con los equipos de la universidad en general. Nos lanzamos con 4 o 5 amigos a hacer este cortometraje. Que fue un tema bastante clásico, por así decirlo, era el aborto, un tema social bastante recurrente. Y nada, esa fue mi primera experiencia que me encantó. Me encantó mucho el poder estar tras cámaras, el poder mover los hilos de producción en cuanto a la historia, la musicalización, o sea, todo el proceso realmente. Estar en el proceso de producción, desde la creación, la grabación, la edición, para mí fue fascinante. Y es cuando me doy cuenta que esto era realmente lo mismo. Hice un segundo cortometraje. Este segundo corto ya fue una idea mía como tal. Ya no era que me lo mandaba algún profesor, nada. Simplemente quise seguir probando esta sensación de poder crear. Y ahí fue que hice Masacre de Vía la Costa, que era un remake de la película Masacre en Texas. Un remake bastante ecuatoriano. Y también actué. Éramos pocos en ese momento. Y luego ahí vino el tercer corto, que fue un corto sobre un tema social también bastante recurrente, el SIDA. Y nada, después cuando tuvimos estos tres cortometrajes, dije, ¿qué vamos a hacer? Y es allí que se decidió hacer como una especie de estreno dentro de la misma universidad, con profesores invitados, con los alumnos que habían actuado en cada uno de los cortos. Pero no teníamos cómo presentarnos. Entonces allí se decidió que nos íbamos a llamar Grupo Creacciones. Se hizo un evento donde hubo un grupo que bailó, a la Fombra Roja. Y bueno, fue bastante especial este evento. Este fue en el año 2004 y es allí cuando nace Grupo Creacciones. Realmente, luego de este evento, luego de este evento, yo no me detuve. Yo continué ahí. Entonces dije, tengo que hacer mi primer largometraje. De ahí vino El Amor Duele. Sucedió una noche. Hay doble trampa. Bueno, vinieron una sucesión de largometrajes, entre largos y cortos. Y realmente cada uno ha sido como mi experiencia. ¿Ok? Alguna vez alguien me preguntó si consideraba yo que eso o que yo era exitoso. Y entonces yo siempre he dicho que eso va a ir basado en la perspectiva de las personas. Realmente yo me considero un chico exitoso y considero además haber tenido éxito porque al margen de que si fuera famoso o no fuera famoso, al margen de que si esto me hizo millonario o no me hizo millonario, estoy feliz porque para mí el éxito es hacer de tu vida lo que te haga feliz. Y a mí me hizo y me hace muy feliz durante 20 años el poder dar rienda suelta a mi creatividad, el poder crear eventos y crear y abrir oportunidades para otras personas. El que todo esto, el Grupo Crecciones, me ha llevado a un viaje de conocer muchas personas, muchos lugares, anécdotas, amistades que hasta el día de hoy conservo gracias a todo esto. Eso para mí sí fue un éxito porque prácticamente sin nada, sin casi dinero, logré hacer muchas cosas que otros chicos de mi edad con muchos recursos no habían hecho. Entonces yo siento que dejé una huella en mi universidad y en cada una de las personas que también me recuerdan y que trabajaron conmigo. Así que yo sí considero que todo lo que he emprendido ha sido un éxito desde mi perspectiva personal.